de mascarillas con su inseparable mascota. Desde muy tempranas horas, esta anciana de escasos recursos se para a un lado de la carretera con su perro, pero no para pedir limosnas. Consciente del problema mundial que ha desatado el coronavirus, ella reparte mascarillas a los conductores. No vaya a pensar que le sobra la plata para comprar cubrebocas, es lo que un vecino médico le entrega para ayudar a la comunidad. La anciana es pobre y muchas veces no tiene ni para comer, pero ella lejos de preocuparse por su alimentación, se preocupa por los demás y siempre acompañada de su can. Cuando consigue algo de comida, siempre lo comparte con su mascota, que increíblemente a veces lo rechaza, como si supiera que su ama es la que más lo necesita. El noble Khan solo come lo necesario para vivir, y al igual que su ama, ha aprendido lo que es compartir. El perrito muchas veces, para no preocupar a su dueña, consigue alimento por sus propios medios, algo que a la anciana le ha roto el corazón. La mujer, con el corazón roto, en una ocasión, se lo regaló a un joven para que lo pierde. Pero este se escapó y regresó por ella. El joven se conmovió tanto con lo sucedido, que decidió, como quien dice, apadrinarlo, y le envía comida cada semana. Eso sí, también ayuda a la anciana. Y ahora estos amigos inseparables han decidido poner su granito de arena en la lucha contra el coronavirus, y todas las mañanas se les aprecia así. Repartiendo mascarillas a todos, pues es consciente que así se puede evitar la propagación del virus. Una tierna historia que ha conmovido las redes sociales. Y también un conmovedor aliento a médicos y enfermeras que atienden la crisis contra el coronavirus.